Ya la canoa del recuerdo Llegó amor, ya sin latido Yo a él lo hice dueño de mi corazón Todo mi tiempo fue tan solo para amarlo Pero jugó con lo mejor de mi ilusión Por eso yo voy a olvidarlo Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, alejese de mi orilla Y busco otro embarcadero Que mi negra pesadilla La lleva de pasajero Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, deténgate llanto mío Y acabe mi desespero Tirando al fondo del río Lo que quise ya no quiero Quiero decirle, canoero del dolor Que hay más canoas navegando río arriba Y que una de ellas con su carga de ilusión Vendrá hasta aquí, hasta mi orilla Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, alejese de mi orilla Y busco otro embarcadero Que mi negra pesadilla La lleva de pasajero Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, deténgate llanto mío Y acabe mi desespero Tirando al fondo del río Lo que quise ya no quiero Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, canoero Canoero, canoero, canoero Ay, canoero, canoero, canoero Canoero, canoero, canoero Gracias por ver el video.